Los 6 mejores motores para persianas inteligentes con Wi-Fi. He comprado el interruptor persiana de Maxcio y estoy muy contento con su funcionamiento. Puedo controlar mis persianas desde mi móvil gracias a su compatible app, y también puedo usar comandos de voz con Amazon Alexa y Google Home. Además, me encanta su función de temporizador para programar la apertura y cierre de las persianas según mi horario diario. La instalación fue fácil y rápida. Recomiendo este producto a cualquiera que quiera tener más control en su hogar. Compré el Moes Tuya Alexa módulo persianas Wi-Fi inteligente para tener mayor control de mis persianas y cortinas desde mi teléfono y es, sin duda, la mejor inversión que he hecho. Es fácil de instalar y funciona perfectamente con la aplicación Smart Life, Alexa y Google. Además, puedo programar el horario para subir o bajar las persianas y cortinas, lo cual me ha facilitado mucho la vida. Lo único que debes tener en cuenta es que solo admite la conexión a la red de 2.4 GHz en resumen, es un excelente producto y lo recomiendo sin duda. He estado usando el interruptor de persianas LoraTap durante varias semanas y estoy muy impresionado con su funcionamiento. La instalación del relé es muy fácil y el control remoto por teléfono es muy práctico. Me encanta poder controlar mis cortinas eléctricas desde mi teléfono o con comandos de voz con Alexa o Google Home. El temporizador inteligente también es muy útil para programar el cierre y la apertura de las persianas en momentos específicos del día. Este interruptor de persianas es una excelente adición a mi hogar inteligente, definitivamente lo recomiendo. Acabo de adquirir el relé de persianas Wi-Fi con RF control remoto de Maxcio y estoy impresionado. Este interruptor para persianas es increíblemente fácil de instalar y controlar con la app y la voz. Ahora puedo controlar mis persianas, toldos y cortinas desde mi teléfono inteligente o con una simple orden de voz. Además, la función de porcentaje control me permite regular la cantidad de luz que entra en mi hogar con facilidad. Estoy encantado con mi compra y recomiendo este producto a todos los amantes de la tecnología del hogar. Este interruptor de persianas Wi-Fi es una gran adición a mi hogar inteligente. Me encanta que pueda controlar la apertura y cierre de mis persianas a través de la aplicación y también con mi voz gracias a la compatibilidad con Alexa y Google Home. Además, la opción de control por porcentaje me permite ajustar la cantidad de luz que entra en mi casa de manera más precisa. La instalación fue sencilla y el paquete viene con dos interruptores, lo cual es genial. Definitivamente recomendaría este producto a cualquiera interesado en una solución inteligente para controlar sus persianas. Adquirí el interruptor de persianas Wi-Fi de Maxcio y estoy encantado con su funcionamiento. Me encanta poder controlar mis persianas desde mi teléfono móvil y gracias a su función de porcentaje, puedo elegir la cantidad de luz natural que deseo en mi hogar. Además, poder controlarlo con Alexa o Google Home es muy cómodo. La instalación fue sencilla y el paquete incluyó dos unidades. Definitivamente lo recomendaría a cualquier persona que busque mayor comodidad y control en su hogar. ¡Nos vemos en el próximo video!